Ya conocen a Fernanda, a ver pasa tantito Fernanda y para que la conozcan en la República Bolda, la cámara Fer. Pensaría yo que una emoción es una descarga de energía que pasa por nuestro cuerpo, porque a final de cuentas lo comentamos, sentimos una emoción y el plexo solar se contrae, entonces una emoción es una descarga de energía. Ok, bien, alguien de ustedes comentó que una emoción es una reacción de un pensamiento, y luego tú hablaste de subconsciente, me gustaría que aterrizáramos primero qué es el consciente, qué es el subconsciente y qué entenderíamos por consciente y qué entenderíamos por subconsciente. Viene. Bueno, el consciente es el que actúa cuando tú ya tienes un previo conocimiento, el inconsciente es cuando tú haces las cosas sin tener conocimiento, o sea, inconscientemente, y nuestro cerebro se divide en dos partes, en el consciente y el inconsciente. Por eso la mayoría de las veces, muchas veces actuamos inconscientemente, pero cuando ya tenemos el conocimiento, entonces ya hacemos las cosas con conciencia. Por eso dicen, hay veces decimos, yo no sabía porque no sabía cómo estaban determinadas cosas, entonces por eso es el inconsciente. Pero al inconsciente, cuando tú vas adquiriendo conciencia y vas sabiendo las cosas, entonces le vas ganando al inconsciente el conocimiento, esa es la diferencia. Ok, solo que yo no me metí para nada con el inconsciente, porque no creo que el ser humano trabaje en inconsciencia, porque el ser humano tiene una conciencia natural. Yo hablaba de subconsciente, y subconsciente creo que tiene una connotación un poquito diferente a la inconsciencia. Bien lo dices, el consciente es a través del conocimiento, pero el subconsciente también trabaja en el conocimiento, entonces el subconsciente es más abajo de la conciencia, cuando yo estoy actuando sin necesidad de la razón, en la conciencia estoy razonando, está mi parte, mi parte humana, mi parte, mi parte persona, y puedo estar trabajando en conciencia, pero también puedo trabajar en una parte que ni siquiera me doy cuenta, y también trabaja esa parte humana, pero no me estoy dando cuenta que lo estoy haciendo, y esa sería una parte de subconsciencia. Cuando, algunos de ustedes han estado en los talleres conmigo, de biofísica, ok, van a ver una dinámica muy interesante, que empiezo a hablar de biofísica, y empieza muy seria el asunto, y de repente aviento una broma en doble sentido, y la mayoría no la capta, y de repente les digo, ah, no la he captado, o si alguien lo entendió, le digo, ah, ya lo entendiste, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tú estás en plena conciencia, poniendo atención de lo que es la biofísica, y en plena conciencia estás poniendo atención en lo que es la tabla periódica de los elementos, y a tratar de captar conscientemente, de qué está conformado un átomo, y ahí está tu conciencia, y yo considero que ustedes, cuando estaban en la escuela, les llegó a pasar que iban a las clases, y estaban viendo lo que el maestro explicaba, incluso tomaban nota, pero tu mente pudiera estar en otro lado, y estabas escuchando lo que el maestro estaba diciendo, y estabas tomando nota, ok, ahí tu consciente y tu subconsciente, estaban en disparidad, uno estaba en la clase, sobre todo en matemáticas, y en física y en química, que es tan duro esto, y el subconsciente pudiera estar, en la novia, en el novio, en la comida, en cualquier otro lugar, menos en la de clases, ahí podemos ver, entonces dos niveles de conciencia, en disparidad, ¿de acuerdo? ok, entonces, ¿por qué aviento, un, una, broma en doble sentido? después sigue el taller, y viene la segunda broma en doble sentido, y en la segunda, ya hay más personas que lo captan, y en la tercera, la mayoría de la audiencia, entendió el doble sentido, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? estamos trabajando, con la parte consciente, en la física, pero estamos obligando, a que la parte de subconsciencia, esté siguiéndonos el hilo, para ver en qué momento sale la paja, y después con cualquier detalle, que avienta en doble sentido, todos se ríen, ¿por qué? porque una parte de conciencia, está atento a las palabras, y la otra parte de subconsciencia, está atento a las palabras, ahí se graba, ahí se graba, entonces, el hecho de que, y por qué usamos el doble sentido, y por qué usamos la broma, y por qué usamos los chistes rojos, y colorados, bueno, primero, porque es una forma, de descargar la atención, de estar estudiando, la ciencia, y específicamente, el doble sentido, porque somos mexicanos pues, y por la, el solo condición de mexicanos, tenemos ya una, idiosincrasia, en base a la broma, y al doble sentido, y aunque tú digas, no, espérame, yo no digo malas palabras, pues sí, pero es parte, de tu idiosincrasia, y si queremos entrar, a tu consciente, a tu subconsciente, pues entonces, tenemos que trabajar, desde todas esas programaciones, mentales, fíjate, que no sólo las tuviste, en casa, sino que las tuvieron, tus padres, y tus abuelos, y que en conciencia, en subconsciencia, pero específicamente, en supraconsciencia, tú estás interconectado, con las personas, que te rodean, en este momento, en el futuro, y en el pasado, interconectado, y tú estás totalmente, interconectado, con quienes fueron, tus ancestros, perdón por tocar, estos temas, tan raros, pero, pero así es, y así es como se aplica, entonces, a un taller, de biofísica, y yo no sé qué pasa, yo no sé qué pase, pero lo que te costó, un montón de trabajo, estudiar en la secundaria, y en la primaria, y en la facultad, incluso, llegas a un taller, y en dos horas, tú tienes mayor entendimiento, de lo que es la física, y de lo que es la química, que todo lo que estudiaste, en toda tu secundaria, ¿no les ha pasado eso? Que han aprendido, tanto y dices, bueno, ¿de dónde me salió, la capacidad de aprender? Bueno, porque el conocimiento, ahí está, lo único que podemos hacer, nosotros, es que tú tengas contacto, con ese conocimiento, y entonces, tú, de ahí, lo unes, en conciencia, y en subconciencia, y llegan ustedes, al grado, de, de sacar de onda, su familia, de sacar de onda, su médico, y muchos de ustedes, llegan y les, les han dicho, oye, ¿dónde estudiaste? no, pues no estudié, no, 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 es que lo que tú sabes, lo debiste de haber estudiado, en una universidad, y dices, pues no, ¿alguien le ha pasado eso? que mismos doctores te digan, estás a un nivel, de conocimiento, de, a nivel, médico, y se te hace lógico, el tiempo que le has dedicado, para estudiarlo, no, simplemente conectaste, te conectaste, a una parte, de, de ti, que le podemos llamar, no sé, llámale como quieras, pues le podemos llamar ser, le podemos llamar espíritu, le podemos llamar alma, que es la interconexión, entre, esa, parte humana, y entonces lo vamos a entender, mira, cuando estábamos, produciendo hongos, queríamos ver, la manera de cómo, hacer más productivos, los hongos, estás Javier aquí, sí, ok, tal vez te vas a acordar, de este detalle, y entonces le decía yo, Alonso, sí, pero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo vamos a manejar, los tiempos, de, tanto del laboratorio, como en invernaderos, y Alonso, en una ocasión, me dice, ¿sabes qué? Pues déjame preguntarle al hongo, ¿serio? ¿serio? ¿fue así o no fue así, Javier? Así fue, dice, déjame preguntarle al hongo, me voy a ir dos días, me voy a la montaña, y le pregunto al hongo, ¿cómo le voy a hacer para cultivarlo? Y los resultados, son impresionantes, tenemos niveles, de concentración, de principios activos, que no los han podido lograr, en otros lugares, ¿cómo lo hiciste? Pues pregúntale al hongo, ¿sí? Y llega a sonar, un poquito de broma, el otro día, le decía a Rafael Trujillo, le decía, es que esto está creciendo enormemente, y voltea a Rafael, y me dice, pues exprime más el hongo, ¿sí te acuerdas? Y pareciera así como que de broma, no señores, es tan simple esto, los seres animados, y los seres inanimados, tenemos conciencia, tenemos que entender esto, porque luego vamos a la emoción, pero tenemos que entender esto, en una ocasión, me tocó estar, precisamente aquí en Guadalajara, en cámara de comercio, y era algo de medicinas alternativas, a mí en lo personal, ese rollo de las medicinas alternativas, como que me cuesta mucho trabajo, porque yo soy un poquito más apegado, a la parte que pueda encontrar, desde el punto de vista ciencia, pero bueno, ahí voy a las medicinas alternativas, y me tocó ver un, la presentación, de un médico, no les quiero mentir, no me acuerdo si era Tolteca o Almeca, pero algo así, dije yo pues voy a ir, y había médicos, y había las medicinas integrativas, ¿qué es esto? pues ya las corrientes alopáticas, integrándose a las corrientes alternativas, y estaba la universidad, la UDGE, y bueno, varios, de hecho, después, posterior a esta reunión, se hizo un congreso, en Tepatitlán, en la UDGE, en la Universidad de Guadalajara, en la Facultad de Medicina, de medicinas integrativas, donde venía, venían muchos, mucha gente, gente de Canadá, gente de Estados Unidos, y se me hace muy interesante, porque, porque se van uniendo, muchas corrientes, al fin de cuentas, el resultado, debe de ser la salud, pues este médico, Colteca, o Neca, no recuerdo, me impresionó, porque cuando, cuando hace su presentación, no la hizo, no la hizo en castellano, la hizo en su dialecto, y dice, dispensen, si tengo, algunos errores, pero voy a tratar, de dar esta charla, esta conferencia, en castellano, y no es mi lengua natal, entonces, podré tener, algunos errores, y él decía, que no tenía estudios, como nosotros, consideramos los estudios, pero, que en sus, tribus, sus razas, o, no sé cómo se le pueda llamar, en sus etnias, el médico, era elegido, desde que era niño, y después, entraba, a un entrenamiento, que duraba, toda la vida, y eso me llamó la atención, porque, porque si yo analizo, la carrera de medicina, cuánto dura Pedro, la carrera de medicina, seis años, y después de ahí, pues ya vienen, tus servicios, y todo tu rollo, y si quieres, hacer una especialidad, bueno, pues entras a la especialidad, y estamos hablando, de ocho, diez años, de estudio, cuando entonces, un médico, tradicional, estudia, veinte, treinta, o cuarenta años, esa es la diferencia, y él hablaba, de la conciencia, y decía, si pareciera, que los seres, menos conscientes, son los seres humanos, porque el animal, decimos nosotros, que actúa por instinto, no, actúa por conciencia, no por razón, por conciencia, los seres inanimados, también, si tú ves un río, y le cambia su cauce, tarde o temprano, en algún momento, ese río regresará a su cauce, por conciencia, las nubes, los vientos, actúan por conciencia, y pareciera, que en este planeta, el único ser inconsciente, fuera el hombre, no considero eso, considero, más bien, que no hemos entendido, muchas cosas, y que nos hemos salido, de una línea, de conciencia, y que hemos dañado, al salirnos, de esa línea, de conciencia, hemos dañado, nuestro hábitat, hemos dañado, otros seres, que nos rodean, pero sobre todo, hemos dañado, nuestra esencia, nuestra parte, de supraconsciente, nuestra parte, de ser, se ha dañado también, entonces vamos a entender, un poco, miren, yo me voy a apoyar, en una presentación, que Pedro hizo, para una conferencia, la conferencia, esta fue Pedro, la conferencia de Morelia, de Toluca, ah bueno, la repetimos, Toluca Morelia, y me voy a, a basar un poquito, en él, en ella, para tratar, de entenderlo, y entender entonces, que sería una emoción, las definiciones, que aquí se manejan, son definiciones, totalmente clínicas, de acuerdo, son las definiciones, que en cualquier, libro, incluso, de, de, de psiquiatría, las pudiéramos encontrar, estas son, clínicas, Pedro, como saben, él, su tendencia, es más clínica, Gabriela, su tendencia, es más biofísica, pero voy a tomar esta, y después me paso, a una parte de biofísica, les parece, para que tengamos, los dos parámetros, de las emociones, y después, en la siguiente hora, empezamos ya, a, como manejo, esas emociones, primero las entiendo, de una parte, luego las entiendo, desde otra, y una vez que las entendí, como las manejo, déjenme ver, aquí tengo un control, esa conferencia, de Pedro, se llamaba, la emoción desencadena, el síndrome, y estábamos hablando, de un síndrome metabólico, que era la siguiente conferencia, y decía, Pedro, es que de ahí arranca, la emoción desencadena, un síndrome, que es la emoción, la emoción, viene del latín, emotio, que significa, movimiento, o impulso, entonces una emoción, es un impulso, se define, como aquel sentimiento, que se expresa, físicamente, ojo, ojo Rafael, mediante, alguna, función, fisiológica, una emoción, es un estado, afectivo, que experimentamos, una reacción, subjetiva, subjetiva, al ambiente, que viene acompañada, de cambios orgánicos, fisiológicos, y endocrinos, de origen, innato, influidos, por la experiencia, por la experiencia, a ver, entonces, para la ciencia, para que sea, una emoción, tiene que tener, una manifestación, física, también, o sea, no nada más, es un pensamiento, sino que tiene, una manifestación, física, que me altera, una función, fisiológica, y endocrina, ojo, porque yo no sé, si habían visto, así las emociones, y esto, estas definiciones, son totalmente, clínicas, entonces, una emoción, es un fenómeno, consciente, de capacidad, de respuesta, ok, entonces, la emoción, es la capacidad, que tiene, el ser humano, de respuesta, el humano, responde, a circunstancias, y a entradas específicas, con combinaciones, de reacciones mentales, y fisiológicas, las reacciones mentales, son parte, del, conocimiento, a la que decías tú, ok, entonces, una emoción, es, que en base, a mi conocimiento, yo tengo, una capacidad, de reacción, no sé, si, si, si vamos, en el mismo canal, en otras, palabras, tenemos, una serie, de eventos, muchos eventos, en la vida, entonces, una emoción, es, la respuesta, de un juicio, que yo hago, de un evento, y ese juicio, puede ser, benéfico, o negativo, me saqué, me saqué la lotería, estoy, perdón, me saqué la lotería, estoy feliz, estoy contento, ok, esa felicidad, no es más, que el juicio, que yo hice, de que ahora, tengo una lana, que no tenía, porque al final, de cuentas, en mi parte, integra, en mi parte, ser, cambia algo, haberme sacado, la lotería, pues no, en mi parte, ya, pues sí, voy a tener, más lana, voy a darme, gustos, voy a darme, lujos, voy a traer, otro carro, voy a traer, otra vieja, perdón, voy a traer, otra, y voy, haciendo, mi emoción, miren, no dije nada, lo detuve, y todos se rieron, esos son juicios, que están haciendo, y está trabajando, su parte, subconsciente, si, si, me doy, a entender, entonces, una emoción, es un juicio, fíjate, a cuánto estamos hoy, treinta, y en mi trabajo, al canijo, de tesorería, se le traspapeló, y no me depositan, la quincena, y yo tengo, que pagar, la renta, tengo, que pagar, una serie, de compromisos, la tarjeta, de crédito, y aquel, se le olvidó, depositarme, la quincena, ¿cómo te sientes? agobiado, enojado, enojado, frustrado, desesperado, y todo lo que termine, nada, encabronado, cagado, y todo lo que termine, ¿sí o no? Algunos, estarán muy enojados, otros estarán, amedrentados, porque, ¿cómo voy a pagar? Y a otros, les va a valer un comino, y va a decir, pues, pues si les debo, la bronca es de ellos, no es mía, pues, hay gente muy concha, ¿no? ¿sí o no? Ok, es concha, por ser concha, o es concha, porque su juicio, es diferente al mío, y el evento, es el mismo, mira, al final de cuentas, tengo que pagar, yo sabré, si pago con emoción, si pago con coraje, con miedo, con satisfacción, con alegría, yo sabré, cómo pago, pero tendré que pagar, y si no pago, igual, es una decisión, sí, es una elección, es una elección, no estoy hablando como chinito, es una elección, ¿qué pasó? Ah, ya les cayó el 20, subconsciente, señores, subconsciente, a todo lo que da, para que estemos centrados aquí, ok, sí, sí lo pillo, la emoción, es una elección, es una elección, entonces, si es una elección, viene algo más fuerte todavía, entonces, yo sé, yo elijo, yo determino, si vivo con coraje, si vivo con miedo, si vivo con angustia, ¿de acuerdo? yo lo determino, me ha tocado, ver que me dicen, pues yo soy muy corajoso, ¿y qué así soy? ¿les ha tocado ver eso? mira, yo tenía un primo, que era muy agresivo, el hijo, el hijo, ¿cuántas pilar? ok, es que no veo, aquí como que ya me encandilaron, con esa cosita, pues está bien, déjalo, yo tengo un primo, que era muy agresivo, no podía haber una, fiesta en la familia, porque se armaba un relajo, ¿ya sabes a quién me refiero? no, 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 un primo, no, un primo, picaras con él, ahorita, es un corderito, el hijo, hasta que un día, lo agarraron, lo hincaron, le plantaron un balazo, que le entró por el ojo, y le perforó el pulmón, le pasó por la, por la boca, y mira como me lo ablandaron, pues no que eres muy corajudo, pues, cambió, cambió lo que había aquí, ¿verdad? y así les puedo poner miles de ejemplos, cuando decides, decides enamorarte, ¿se acuerdan de eso? y si eres bien correspondido, pues a todo dar, pero aguas donde la persona, con la que tú te enamoras, tiene una decisión diferente, en la torre, tiene una decisión diferente, y luego, te quieres cortar las venas, y agarras la primera zanahoria, que te encuentras, y ahí le das duro, es duro, las galletas marías, y cuántas veces has dicho, es que me quiero morir, y sabes que ese no es el problema, en ese momento te quedas morir, después ya no te quedas morir, el problema es que lo decretas, y cuando lo decretas, entra una frecuencia de pensamiento, ¿quién habló de pensamiento? entra una frecuencia de pensamiento, que es la máxima frecuencia que yo conozco, y si fue una decisión alineada, en todos los sentidos, con el universo, aguas, porque se te va a cumplir, aguas porque se te cumple, cuando dices, a ver, la ley de la atracción, no es cierto, mira, a veces sí, a veces sí funciona, y a veces no funciona, ¿por qué dices que a veces sí funciona? ah, pues porque hay veces que yo lo he pensado, y yo lo tengo, pero también he pensado, talía, 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 y la talía no llega, no señor, porque, porque como ley, tiene una estructura, y como estructura, tiene que darse todas las condiciones, para que esa ley funcione, y esas son alinearlas en el universo, alinearlas desde tus valores internos, gobernantes, alinearlos con todo el universo, pero si se llegan a alinear, con la frecuencia universal, que se cuide muy todo la cabeza, ajá, sí, se te puede llegar a cumplir, siempre y cuando, estén dentro de un orden universal, y ese orden universal, debes de entender, que tú tienes un pensamiento, pero el señor también, y el señor también, y así, en ese orden, en ese alinear, con el universo, el universo conspirará, para que se, para que se logre, pero no por el solo hecho, de quererlo, sino, por el hecho, de estar, en armonía, con él, con él, con él, con todo, nosotros estamos interconectados, mira, yo tengo años, años, diciendo, que es la clase a campeón, que es la clase a campeón, y hasta ahorita, no ha podido ser, bueno, ¿por qué? porque no estamos ordenados, con el universo, hay, hay que, miren, alguien de ustedes, conoció la fonda de don Pedro, hace años, se acordarán, que había un perico, el oro, un perico, que andaban por todas las mesas, por todas, por todas las mesas, mi papá, mi papá era chivista, era tan chiva, que hacía bolas, y decía mi papá, que el perico, curiosamente, el perico, le iba al atlas, y le decían, oigan Pedro, pero como, como sabe que el perico, le va al atlas, dice, no hombre, cuando el atlas pierde, el pobre perico, está con el pico, para abajo, no habla, no hace caso, y cuando el atlas empata, el perico, anda contento, gritando, extiende las alas, dice, oiga, y cuando el atlas gana, pues no sé, nunca lo he visto, ok, entonces, el universo, no conspiró, para que ganara, es realmente, trascendente, es realmente, trascendente, y universal, pues tú decídelo, si me explicó, o sea, la vida tampoco, está para cumplirte caprichos, es para trascender, entonces, cuidado con tus pensamientos, y cuidado con aquellos pensamientos, que trascienden, aquí vemos ya, la parte fisiológica, el hipotálamo y el tálamo, juegan un papel fundamental, en el desarrollo, de las emociones, el hipotálamo, contiene, los centros, que gobiernan, los dos sistemas, autónomos, simpático, y parasimpático, ejerce un papel, esencial, en el control, de las manifestaciones, emocionales, por intermedio, del sistema nervioso, autónomo, que es esto, ok, que esa emoción, está regulada, bueno, no está regulada, bueno, sí, la emoción, está determinada, por dos cosas, una por lo que pienso, por la idiosincrasia, y otra por una serie, de neurotransmisores, que van a hacer, que yo tenga, picos de emoción, hay gente, que es muy, eufórica, para que veas, la función, del neurotransmisor, muy eufórica, y le das unos, medicamentos, que los traes, como les he dicho siempre, como se dice, la casa abierta, en inglés, up in the house, todo el día, y calman, esa emoción, otra opción, que puedo tener, es, equilibrar, mis neurotransmisores, serotoninas, oxitocinas, dopaminas, endorfinas, y un montón, me dice, me dice, Pedro, oye papá, pues son un montón, de neurotransmisores, cuantos vamos a estudiar, les digo, con que lo entiendas, hombre, no tenemos que aprendernos todos, cuantos neurotransmisores, viste la otra vez Pedro, más de 100 neurotransmisores, que son neuropéptidos, dice Deepak, Deepak Chopra, que es una especie de proteínas, que me ayudan, a la conducción eléctrica, en el cerebro, fíjate, que complicado, usted este rollo, entonces la emoción, es lo que pienso, lo que, lo que enjuicio, pero también lo que produzco, dentro de mi cerebro, pues sí, es emoción, y después, entra simpático, y parasimpático, con alteraciones fisiológicas, y endócrinas, y por eso, se empieza a alterar el corazón, unos se engordan, otros se enflacan, unos se constipan, otros se zurran, no han visto, en las caricaturas, aquel que se hace pipí, o que se hace popó, porque se asustó, se alteran, la peristalsis, el control de esfínteres, todo se altera, cuando yo me asusto, viene una hiperventilación, y hay un desequilibrio, entre el oxígeno, y el dióxido de carbono, estoy asustado, estoy así, ¿y cuando me enojo? no, una hipoxia, lo contrario, falta de oxígeno, elevación de PCO2, tremendo, estoy enojado, encabonado, y no respiro, ¿te fijas? ¿te fijas? ¿te fijas la trascendencia de la emoción? dice, bueno, hay muchos libros, que hablan, el tipo de emoción, con la patología que presentas, y que un cáncer, es un coraje, reprimido, cosas así, dice Henry Warburg, un cáncer, es un proceso, de alteración, del núcleo celular, por alteración, de un campo electromagnético, en una isquemia, o en una congestión, y que la isquemia, y la congestión, no se dan por contracciones, que fueron, por descargas adrenérgicas, o por descargas, en neurotransmisores, entonces, el que yo tenga cáncer, o que yo tenga diabetes, corresponden directamente, a mi emoción, por supuesto, por supuesto, por eso, es tan importante, que entienda yo, esto de las emociones, este rollo de las emociones, y perdónenme, los médicos, que estén aquí, en esta sala, y perdónenme, los médicos, que me están viendo, por internet, pero si tú eres médico, te dedicas a la salud, tienes tu título, ahí de la universidad, que sea, con la especialidad, que sea, y quieres corregir, un problema, físico, sin darle un vistazo, a lo que ese paciente, piensa, siente, o crea en su mente, no vas a corregir, nada, nada, no se puede, y perdóname, para ti, si tú eres paciente, y me estás escuchando, porque generalmente, nuestra responsabilidad, la pasamos, a otros, o al universo, pero nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad, pero es muy común, que llegas con el médico, le dices, cúrame, o que llegas con el médico, le dices, ya me dieron todas las pastillas, y no me hacen nada, no me encuentran nada, pues búscalo dentro de ti, búscalo dentro de ti, nos falta instrucción, nos falta aprendizaje, nos falta entender al ser humano, como ser, lo entendemos como humano, pero no como ser, y es ser humano, ¿de acuerdo? primero es ser, y después humano, hay una frecuencia, y no me quiero meter, en rollos de religión, no me quiero meter en nada, pero hay una frecuencia superior, un pensamiento primario, inicial, y tú eres, una réplica, de ese pensamiento, materializado, y materializado, es un decir, porque ya vimos, que tampoco hay materia, es frecuencia, pero al final de cuentas, eres una réplica, de ese pensamiento, pero esa parte, consciente, y subconsciente, nos ha ganado tanto, que lo que vemos es esto, un cuerpo, que lo que vemos es, es persona, con defectos, y virtudes, y hasta cuando andas ahí de novio, y andas de novia, y ves al novio, lo primero que dice, está bien guapuda, está guapa, tiene buen cuerpo, bueno, al fin de cuentas, pues eso es, nosotros en, en instituto de alto rendimiento, y yo les decía, que quien pudiera traer sus, sus grados, era para que los puedan identificar ustedes, a la gente de instituto de alto rendimiento, ahí trabajamos, con esa parte consciente, subconsciente, pero con una parte, supraconsciente, donde demostraste, la que no tienes edad, y es, tan difícil hablar de esto, tan difícil, hablar, porque al final de cuentas, tu vida, no es más que un paso transitorio, por este planeta, no, y en ese paso transitorio, tú lo determinas, ah, por cuantos años tienes, y te voy a decir, que hay, jovencitos, que, que han vivido más, que muchos viejos, y tienen más experiencias, hay gente que madura muy rápido, hay gente que no, otra vez, escuché a una amiga, que decía, tronó con el novio, y dice, sabes que, de aquí en adelante, ningún mendigo novio, de aquí en adelante, me compro una caja de aguacate, maduran más rápido, los cabrón, perdón por las palabras, porque en ese supraconsciente, tuvimos que, tener un tiempo, y un espacio, para poder entender la materia, pero no necesariamente, vivimos en tiempo y espacio, es difícil de entender esto, pero yo les recomiendo, vean un documental, una película que se llama, y tú que sabes, alguien lo ha visto, bueno, su título realmente, si tú que sabes, pero bueno, si lo han visto o no, no, de tarea señores, de tarea para poder entender esto, para poder entender la física, para poder, si es, y tú que, y un montón de signos, sabes, y ahí vas a ver a Ramta, y ahí vas a ver a, a Emoto, y vas a ver un montón, y vas a ver que no hay tiempo, y no hay espacio, y lo mismo, lo decía, Nikola Tesla, y lo mismo, lo decía, Einstein, y lo mismo, lo dice Deepak Chopra, ¿cómo es, Gaby, el, el libro, cuerpo sin tiempo, mente sin edad? si es así, ¿verdad? de Deepak, entonces señores, la emoción, está determinada, por mi experiencia, y esa experiencia, va a determinar, el juicio, que yo haga, de los eventos, hasta ahí estamos, viéndolo, aquí Pedro, explicaba algo, un cuadrito, un cuadrito que, que yo lo entiendo, un poquito al revés, pero bueno, la emoción, una reacción, físico, fisiológica, que viene de un juicio, que viene de un evento, el mismo evento, puede desarrollar, coraje, miedo, angustia, depresión, el mismo, el mismo, el mismo, estaba platicando, con una amiga, que está ahorita, en proceso de divorcio, y me dice, no sabes, me estoy quitando, un peso de encima, cuando tal vez, ese mismo evento, otra persona, pueda andar deprimida, y es el mismo, el mismo, ¿qué sientes, cuando alguien, te mienta a la madre? ¿alguna vez, te han mentado a la madre? ¿si? pero así, directo, a ti, ¿te la han mentado? ¿y qué sientes? mira, mira, aquí está Claudia, y no me dejará mentir, el año pasado, antepasado, hicimos una comida en navidad, y le encargué a Claudia, y a Luz, que me consiguieran, un grupo musical, pero la única, regla que les ponía, es que ese grupo musical, pudieran, o cantaran el mono de alambre, para que nos mentara, la madre a todos, ¿lo han oído? y, y empezaron a ver, los músicos, para ver si nos podían, mentar la madre, y nos lamentaron, y nos divertimos tanto, 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 y llegaban, y buenos días señores, yo no tengo frío, chinguen a su madre, todos los debío, y todos risa y risa, ¿verdad? ¿serio? ¿la han oído o no? ¿sí? y hasta la pide uno, para que, y luego todavía le dicen, aquí el de al lado, y cuando le dices, el de al lado, te la avientan a ti, ¿se has visto? ¿verdad? a ver, entonces, ¿qué no estamos haciendo ahí, diferentes juicios, del mismo evento? al final de cuentas, es una mentada, pero, ¿por qué nos reímos, y en la calle nos enojamos? ¿porque te la dicen con coraje, o porque tú estás haciendo la emoción, de la forma en como te lo están diciendo? ¿qué no estás haciendo? ¡ah! ¡qué bonito está eso! muy bueno, apúntalo Claudia, no importa que me digas perro, sino el perro modo con el que me lo dices, es bueno, pues fíjate que ni siquiera es como me lo dices, es como yo lo percibo, como yo lo percibo, si, dime, las mentadas, así es, pues entonces un mismo juicio, perdón, un mismo evento, me lleva, a diferentes emociones, de acuerdo, a esta forma de pensar, mis diferentes sentimientos, nuestros creados, van a desarrollar diferentes neurotransmisores, en mi organismo, ok, y ahí es donde viene, muchas de las enfermedades, que llamamos hereditarias, como la diabetes, como el cáncer, y decimos, como no la encontramos en un gen, decimos, ah, es que es una propensidad a la diabetes, propensidad al cáncer, propensidad a la obesidad, no señores, mismas emociones, perdón, mismos juicios, mismas emociones, si yo le enseño a mis hijos, a tener los mismos juicios, tendremos las mismas emociones, mismas emociones, mismas patologías, a ver, ¿verdad? ¿fácil? pudiéramos seguir, pero bueno, eso ya es demasiado clínico, que no me quiero meter ahí, pero al final dice, vio cuatro, por una vida en plenitud, ¿has oído eso? esa palabra, se oye bonita, pero es muy fuerte, por una vida en plenitud, y en plenitud, pues se refiere a la salud, a la abundancia, a la tranquilidad, a la paz, a la interconexión, entre todos los seres, a la interconexión, con una frecuencia, superior, suprema, universal, eso es plenitud, el amor, el amor es todo, ¿qué es? ¿qué es el amor? ¿pero qué es el amor? ¿el coraje también te puede mover? ¿qué es la esencia del ser? el amor es lo que le da a tu frecuencia, a tu vibración, es lo que le da la vida, y es lo que nos hace un ser vivo, o no, de hecho, amor, viene de dos prefijos, prefijo a, y mor, a es sin, y mor, es muerte, como, como la morgue, que es de muerte, ok, entonces, amor, sin muerte, todo aquel sentimiento, que te aleje, de la muerte, y te lleva a la vida, es un sentimiento de amor, así de fácil, cuando no hay amor, hay muerte, y por eso es, imposible, y paradójico, y contrario, todo lo, cuando dices, voy a morir de amor, no se puede, no, no se puede, no puedes morir de amor, entonces, yo la amo, y si no me amo, me voy a matar, ¿es amor? pues no sé, berrinche, capricho, obsesión, aquí mis chicharrones, truenan, no sé, ego, ok, vámonos a un área, más fuerte, y esa área, más fuerte, ¿cómo andamos de tiempo? ¿todavía tenemos tiempo? si se cansan, me dicen, digo, nomás para saber, de todo modo, no vamos a hacer, ni descanso, ni nada, a ver, ok, ¿qué es eso? todos tenemos una parte persona, y en esa parte persona, pues tenemos, una serie de defectos, de cualidades, de cualidades también, somos personas, y nos equivocamos, y nos cansamos, y nos agotamos, nos enojamos, esa parte persona, ah, pero todos tenemos una parte inmaculada, todos, 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 una parte, sin defectos, donde tú estás hecho a imagen y semejanza de alguien, ¿han oído eso? a imagen y semejanza, ¿en dónde escucharon eso? en la iglesia, y en todas las culturas, en todas las religiones, se habla de que estás hecho a imagen y semejanza, ¿no? en todas, a ver, imagen y semejanza de quién, de Cristo, de Dios, del Creador, ok, ¿han oído hablar de Mahoma? ok, ¿han oído hablar, de Jesucristo? ¿han oído hablar de Dios Padre? ¿de Krisma? Krisma, ¿han oído hablar de, de Buda, han oído hablar de, de Vulcán, han oído hablar de, Quetzalcóatl, ¿han oído? ¿y cuál es la imagen de cada uno de ellos? no, todos son diferentes, uno es gordito barbón, otro es musculoso, otro es medio panzón, otro es una, serpiente con plumas, sí, 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 la imagen divina que tienen, ¿es hombre o es mujer? es hombre, y entonces ustedes mujeres, no están hechas a imagen y semejanza, ¿por qué es qué? ¿por qué es el ser señores? la imagen y semejanza, es en el ser, no en la persona, en la frecuencia, en, en la esencia, ahí es la imagen y semejanza, en, en lo que puedes lograr, en lo que puedes evitar, en el todopoderoso, ahí es la imagen y semejanza, en el ser, ahí está, ¿alguien me puede prender la luz, por favor? ¿dónde están? ¡ay! ok, ven esto, todo surge de esa frecuencia del ser, y aquí, agua señores, porque aquí no vamos a coincidir la mayoría, porque aquí nos vamos a agarrar del chongo, como cuando hablamos de diabetes, porque aquí no vamos a coincidir, como cuando hablamos, de, de la alimentación, y la alimentación sana, y cuál si era sana, y cuál no era sana, ya, ya les ha tocado platicar conmigo acerca de eso, y que siempre ha sido controversial, porque pensábamos que, que lo sano, y dije esto, eran las calabacitas, y los chayotes, y después vimos que los chicharrones, truenan, no que no tomaban, ok, pues aquí también vamos a entrar en controversia, porque si yo te digo, ¿qué es la fe? ¿qué me dices? Es la certeza de lo que se espera, es la certeza, de lo que se espera, ¿eso es fe? Tengo certeza, la sustancia de, las cosas que no se ven, pero tengo la confianza de que son, y no les ha pasado, que muchas veces, has hecho algo con fe, y no jala, hiciste el negocio, de ambos y con fe, si, si lo hice, con fe, con verdadera fe, si, 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 y que pasó, ya se los he platicado, pero, va, se los, vuelvo a sacar, hay que tener fe, gritaba un merolico, en una plaza de pueblo, y tenía unas cortinas ahí, y estaba en un estrado, y todo el mundo se le acercaba, hay que tener fe, la fe es el centro del universo, con el fe, no hay enfermedades, ni físicas, ni mentales, y un montón de gente ahí, van a ser testigos, de un acto de fe, usted señora, tiene fe o no tiene fe, pues si, en que tiene fe, pues no se, ese es el problema, tiene fe, pero no sabemos en que tiene fe, con fe se cura, y va un pobre hombre, con unas muletas, esa de las muletas, tiene fe o no tiene fe, si, si tengo fe, pase detrás de las cortinas, van ustedes todos, a ser testigos, de un acto de fe, y está un gangoso también ahí, oye señor, señor, y si yo, tengo fe, también, me curo, que, que me curo, si, claro que se cura, el gangoso, con fe, y si yo, también, puedo bajar, en las cortinas, y pase también, detrás de las cortinas, van a ser testigos, de un acto de fe, y toda la gente así, esperando que saliera, el de las muletas, y muletas, y le grita, ese de las muletas, tiene fe o no tiene fe, si, que arroje la primer muleta, y sale la primer muleta, rodando, y todos, oh, está atrás de las cortinas, con una sola muleta, esa de las muletas, tiene fe o no tiene fe, si, que arroje la segunda muleta, y sale la segunda muleta, rodando, está el señor, sin muletas, ese gangoso, tiene fe o no tiene fe, que hable el gangoso, si bien, el de las muletas, y había fe, y había fe, ok, ¿qué pasó?, lo están imaginando, el pobre de las muletas, ok, estoy imaginando, bien, todo parte de un pensamiento, el que tú estés aquí, el que existe el universo, todo parte de un pensamiento, de un pensamiento inicial, estaba platicando yo con, con un amigo que se llama Javier Moya, ¿lo conocen?, Javier Moya fue, instructor de, de Ho'oponopono, es un tipo, vale la pena platicar con él, cuando tengan oportunidad, platiquen con él, estuvo, en, en el programa de, de televisión, con Gabriela, y le decía yo, es que somos un cuerpo, no somos un cuerpo material, somos un cuerpo energético, y él explicaba lo de, lo de, pedazo de piel, que tiene células, y que tiene, si se acuerdan, verdad, y átomos, y los átomos están hechos de, protones, electrones, neutrones, bosones, fotones, quarts, y él me decía, sí, pero antes de esos protones, bosones, electrones, hubo un pensamiento, y me dejó callar, antes de ser un cuerpo energético, fuimos una frecuencia de pensamiento, entonces de ahí surge, de un pensamiento, y yo tengo un pensamiento, un cuerpo, antes de ser un cuerpo material, somos un cuerpo energético, pero antes de ser un cuerpo energético, somos un pensamiento, y ese pensamiento, trasládalo a lo que quieras, a lo que quieras lograr, material, emocional, espiritual, a lo que quieras, esta es la forma, como tratamos la emoción en Pure Life, ¿de acuerdo? de ese pensamiento, si yo traigo una bronca emocional, si yo traigo una bronca, económica, tengo dos caminos, el primer camino, de ese pensamiento, es irme, por la, vía de la fe, del esperar, de la esperanza, de la confianza, de que va a ser, aunque se dé un enganazo, el de las muletas, pero tengo la confianza, de que va a ser, y me baso, en el creer, que lo va a ser, y dice, Mijares, necesitas creer, ¿te has no oído? Y si, hay fe, hay creencia, pero esa creencia, me lleva, a una ilusión, al querer, yo tengo un pensamiento, el que sea, te pongo un ejemplo, conozco, a una muchacha, y mi pensamiento, mi fe, me dice, que la voy a ligar, y que nos vamos a ser novios, eh, pues me gustó la chava, tengo la plena fe, y que nos vamos a casar, y que vamos a vivir, y que vamos a vivir felices, para toda la vida, tengo la fe, total, convicción, esa ilusión, me lleva, al hacer, ¿cuál es el hacer? pues la invito, la invito a salir, la única forma, que se dé cuenta, que me interesa, es invitarla, y la invito, y sale, y nos emocionamos, y nos ilusionamos, pero yo tengo la fe, me lleva al hacer, y si en ese hacer, las cosas, pueden darse, o pueden no darse, puede salir caminando, el de las muletas, o se puede dar un chingazo, un sodagachi, para que no se oiga feo, un sodagachin, sodagachin, y chingazo, es lo mismo, nada más, que con las letras, cambiadas, pues, pero ya no se oye feo, se oye así como japonés, sodagachin, y si en ese hacer, no sale, me lleva a la frustración, otro ejemplo, de salud, yo voy con el médico, a nosotros nos pasó, mi papá tenía un problema, en las rodillas, se había desgastado, el cartílago, nos dicen, el cartílago, no se regenera, entonces, empezamos a ver, varias opiniones, teníamos un amigo, médico, endocrinólogo, que no era su área, pero, pero era de la familia, muy pegado a la familia, Sergio, y veía a mi papá, como su papá también, y Sergio, muy famoso, no voy a decir ni su nombre, porque, porque me quemo pues, pero, no, no, no puedo decir, que se apellida a Godínez, pero, no, no, pero si con una, con una cercanía muy fuerte, y le digo a Sergio, oye, como ves, me dice, mira, la verdad, no se va a regenerar, hay que, hay que hacer una, una prótesis, hay que poner una prótesis, y entonces teníamos otro amigo, médico de toda la vida también, médico de la plaza de toros, Chucho Arias, y le hablo a Chucho, le digo, Chucho tenía problemas en sus rodillas, en sus piernas, en una cornada, le digo, oye, como ves a mi papá, pues como veo, pues que hay que poner una prótesis, y con la prótesis, ¿queda bien? sí, queda bien, él era muy práctico, y muy mal hablado, Chucho, y me dice, mira, esta parte no sirve, ¿verdad? ok, la cortamos, ponemos una que sirve, sirve, y la otra, a la chica, o si no lo dijo, pues va, ¿qué no tenías una cita? ok, y entonces hablamos con varios médicos, Ochoa se apellida al que lo operó, ya se murió, algo tenía que haber pagado, y venían unos suizos, que traían unas prótesis nuevas, y dicen, cuando llegan estas prótesis, de hecho se va a televisar la operación, y qué crees, que vamos a mover influencias, para que tu papá sea la persona que se ponga esa prótesis, que va a pasar a todo el mundo, apesórale, y había fe, le ponen la prótesis y no jalan, y no salieron las cosas, y pues te lleva una frustración, ¿verdad? ahora, hay otro camino señor, viene el pensamiento, me pongo a entender, me pongo a saber, me pongo a comprender, esto me lleva, al conocimiento, y al saber, al sentir, al palpar, al visualizar, y también me lleva al mismo hacer, al mismo hacer que tenemos aquí, pero cuando yo lo sé, no lo creo, lo sé, que las cosas tienen que, tienen que dar como resultado, algo que estoy buscando, cuando yo lo sé, tengo éxito, y me lleva al gozo, ¿tú crees en Dios? ¿perdó? ¿tú crees en Dios? sí, claro, sí crees en Dios, ¿quién de aquí dice que era en Dios? ok, bajen su mano, ahora la pregunta es, ¿quién de los que están aquí sabe que Dios existe? eso es diferente, bueno, esa es, parte de, tú pensar, y excelente, yo les pregunto a todos, ¿quién sabe que Dios existe? unos me van a decir que, yo sé que sí, y otros van a decir, yo sé que no, ¿está bien? y cada quien vamos haciendo su realidad, porque al final de cuentas, una realidad es subjetiva, siempre, 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 no es por fe, por conocimiento, la fe me puede llevar a una frustración, al final de cuentas, miren, es que me metí en un rollo, donde están ustedes, muy anclados, me voy a ir, me voy a salir de ese, de ese ejemplo, para meterme a otro, que lo van a entender, y después ustedes lo trasladan, a todas las áreas de su vida, va, ok, aquí el señor, estaba en una empresa, junto con el señor, junto con un servidor, y algunos de los que están aquí, que no voy a decir su nombre, pero empezaba con Am, y terminaba con Wey, si se acuerdan de eso, ok, y nos metieron en la cabeza, ve diamante, rompe siete, préndete, préndete, y la visión era diamante, diamante aquí, es más, el primer paso era esmeralda, mira el señor, hasta de verde se vestía, te aseguro que ese era de Amway, ese traje, si porque era el de esmeralda pues, y dices, mira con este voy a subir esmeralda, bueno, yo llegué al grado, es que esmeralda significaba tener, tres patitas en directo, en Didi, si se acuerdan de eso, ok, la tercer pata, la tercera línea, se llamaba la pata esmeralda, bueno, yo tenía dos hijos, nace la tercera, ¿cómo crees que le iba a poner de nombre? Esmeralda, sí, lógicamente, era la tercera línea, la tercera pata, o sea, fíjate hasta dónde estaba metido esto aquí, había fe, había una fe ciega, y pobre de aquel que me dijera, que no se podía, porque le decía, pobrecito, te voy a seguir viendo trabajando todos los días de tu vida, porque nosotros vamos a viajar por las playas del mundo, esa era la contestación, o no, alguno de los que estábamos ahí, dudó en llegar a Diamanta, o dudó en llegar a Esmeralda, no había duda, era una certeza, nos veían con una luz impresionante, no ganábamos dinero, pero teníamos una luz impresionante, sí, 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 esa es la realidad, ajá, esa era la realidad, por fe, y decían, un plan diario, un plan diario, un plan diario, y dábamos el plan diario, todos los días el plan diario, yo después, tuve que trabajar, dentro de la empresa, y cuando trabajé en la empresa, me di cuenta, que la mayoría, de toda, de la gente, de los distribuidores, no conocían el plan de compensación, como era, no conocían, cuántas generaciones se pagaba, no conocían, qué era el bono Esmeralda, cuál era el bono Rubí, cuál era el bono Diamante, cuándo si se ganaba, cuándo no se ganaba, cuándo te empataban, cuándo te brincaban, eso en la mayoría, no lo sabíamos, es más, algo más triste, la mayoría, ni siquiera sabía, que no tenías que hacer un consumo, si, si te acuerdas de ese detalle, no sabíamos, pero la fe estaba ahí, y yo voy a Diamante, y yo voy a Esmeralda, y ocho pasos, y, y, ten el sueño, y el compromiso, y la lista, y la invitación, y la reunión exitosa, y el seguimiento, y la verificación, y la duplicación, y enseña el plan, y todos los días, el cassette, y escuchamos a un diamante aquí, y a una diamante psicóloga, que estaba allá, y a otra por acá, todos los días, pues no llegamos a Diamante, Iván, no llegamos, y trabajamos, como negros, teníamos una fe ciega, un creer, una ilusión, que me llevó a un hacer, y una frustración, y déjame decirte, que envío, te va a pasar, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, si te quedas, en este camino, pero, si en este pensamiento, de diamante, te vas a entender, a saber, a ver, a ver, espérame, cuántas personas, realmente necesito, para llegar a Diamante, qué volumen, necesitan hacer, cuántas personas, necesito yo, tener, o inscribir, por día, cómo necesito, mantenerlas, motivadas, trabajando, para que yo pueda, tener esos ingresos, cuántas reuniones, tengo que dar, y cómo tengo que dar, el apoyo, con una persona, cómo tengo que dar, el apoyo, con otra, que no sé, lo investigo, me preparo, tomo cursos, yo, para crecer, como persona, para poder transmitir, y ayudo a crecer, a cada uno, de mis líderes, para que ellos, se hagan, y mantengan, el nivel de Rusia, y mientras, mantengan, el nivel de Rusia, y sean 10, yo puedo llegar a Diamante, oye, pero allá eran 6, sí, pero allá eran 6, con un montón, y aquí son 10, con 20, o sea, que con 200 personas, puede llegar a Diamante, sí, pero entiéndelo, y entiende, en qué área, te vas a preparar, y entiende, cómo vas a dar, un seguimiento, porque a veces, inscribimos a una persona, y ya la inscribí, y traigo la angustia, de no sé, cómo guiarla, cómo orientarla, ya ni siquiera, motivarla, cómo orientarla, para que su motivación interna, no decaiga, no la que yo le doy, y me capacito, y me entreno, y tomo un coach, y le digo al coach, ayúdame, y a ella, empiezo a trabajar con ella, formo un grupo, y también me la llevo, a que también, a que también, tome una, una capacitación, y un entrenamiento, y la estamos coachando, y la estamos cuidando, como se cuida, a un nuevo jugador, de fútbol, como se cuida, a un empresario, como se cuida, a un nuevo médico, o como se cuida, a un estudiante, y la llevo, a que se gradúe, como que, como rusi, y eso lo repito, diez veces, pero con el saber, y empiezo a palpar, oye, pero es que tus productos, son espejitos, porque, porque a mí me pasó, de que lavaba la ropa, con un poquito de detergente, ay, y queda limpísima, y pues yo lo veía, en el espejo, y me sentía, como el sastrecito ese, que, que, que le hacía el traje al rey, ¿se acuerdan? Pues así me sentía, porque todos me decían, que mi ropa estaba muy grosa, pero yo la veía limpia, porque era mi negocio, sin embargo, envío, te digo, no, 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 no la creas, mira, te voy a hacer, un taller, para que entiendas, lo que es el biopropóleo, porque, si yo te digo, créelo, cree que voy a, a transmitir la energía, con solo tenerlo, pues tú lo puedes creer, o no, pero cuando entiendes, las bases del biopropóleo, ya no lo crees, ahora lo sabes, y cuando entiendes, las bases de bio, ya no lo crees, que puedes llegar a diamante, ahora lo sabes, y el actuar, es diferente, aunque los dos, me llevan a un hacer, el actuar, es diferente, ahora lo sé, y si lo sé, me lleva, al gozo, voy a tener tropiezos, si, me voy a equivocar, si, pero lo sé, mira, cuando hablamos de biofísica, y que yo les digo, esto se corrige así, así, y esto se corrige así, así, mucha gente se trauma, porque al final, hago un ejercicio con números, si se acuerdan, de ese ejercicio con números, y todo el mundo me dice, oye, pero como sacan los números, bueno, porque es un, es un truquito matemático, es un juego matemático, de hecho, es un juego matemático, que yo lo sé, y como lo sé, sé que nunca me va a fallar, y todos los cursos que he dado, hasta ahorita, en mi vida, todos los he cerrado con ese juego, y en ninguna, ha fallado, ¿por qué? porque es matemático, porque lo sé, porque no lo creo, no creo que me va a salir el número, sé que me va a salir el número, me lleva a hacer una serie de acciones, y que le digo, pon aquí un número, y yo pongo otro, para que resulte al final, y el resultado, me lleva a gozo, les voy a poner un ejemplo, así rapidito, piensen, en un número, un número, nada más, cortito, rápido, para hacer un montón de operaciones, un número, el primero que se te venga en la mente, si es de dos cifras, súmalos para que te dé una sola, ¿ya? ¿ya tienen todos el número en su mente? Ese número que tienes en tu mente, llévalo bien, multiplícalo por nueve, ¿ya lo multiplicaste por nueve? ok, yo no sé si te dio una cifra, te dio dos, o te dio tres, pero si te dio, una, dos, o tres, súmalas para que te quede una sola, súmalos entre ellas, ¿ya te quedó uno solo? ok, de ese número que te quedó, resta de cinco, ¿ya? ¿ya hicieron su operación? ok, con el número que te quedó después de haber restado cinco, identifica una letra del abecedario, ¿cómo es identificarla? mira, el uno sería, el A sería uno, B, dos, C, tres, D, cuatro, E, cinco, F, seis, así, identifica la letra del abecedario, con el número que te había quedado, ¿ya? ok, con la letra del abecedario que identificaste, piensa en el nombre de un país, ¿sí? ok, con la segunda letra del país, piensa en el nombre de un animal, que empiece con esa letra, ¿ya? ¿y ustedes creen que hay iguanas en Dinamarca? pues les iba a salir iguana y les iba a salir Dinamarca, ¿porque lo creí? no, porque lo sé, porque no hay otro país que empiezo con D, país, y animal si hay, hay iguana y hay impala, pero va a ser muy poco probable que ustedes piensen en impala, entonces la mayor probabilidad es que piensen en iguana, aunque algunos pensaron en hipopótamo, ¿verdad? ok, entiendo el proceso señores, el H es muda, un hombre con G, ok, entonces, entiendo el proceso, y sea el resultado hacia donde va, entiende el proceso de diamante, y sabes el resultado hacia donde va, entiende el proceso de tu emoción, y sabes hacia donde va, entonces cuando yo tengo una bronca, imagínate, imagínate, me corrieron de la casa, no, la hipoteca me ganó, me quitaron la casa, la vieja me puso el cuerno y mi hijo salió, ¿cómo me sentiría? me da fregada, ok, con todas esas broncas que tengo, paso, mi pensamiento, porque al final de cuentas no es más que un juicio, ¿verdad? al final de cuentas no es más que un juicio, cuando nací nací sin casa, nací sin vieja y nací sin hijo, y sin ropa y sin nada, soy un ser individual, y todos los que me rodean, también son seres individuales que toman decisiones propias, ¿no? independientemente de sus decisiones, independientemente de sus broncas, que yo debo de respetar, la emoción que yo tengo, yo la puedo manejar, no manejar, la puedo definir, miedo, coraje, angustia, depresión, entonces al final de cuentas entiendo que es mi responsabilidad, y cuando ya lo sé que es mi responsabilidad, tomo acciones, al final de cuentas, si veniste a este mundo, veniste para ser feliz, y otro objetivo, o para qué entonces, si no es para eso, dime una cosa, para qué si veniste entonces, y la trascendencia, es cuando eres ejemplo, cuando eres ícono, cuando eres paradigma, para otras personas, para ser feliz, no entiendo, actúo, y trabajo, aplícalo a cualquier área de tu vida, a cualquier área, trabajo, emoción, cualquiera, cuando aplicas eso, puede también, no siempre funcionar, o sea, que puede llegar a la frustración, no siempre funciona, cuando no llegas al saber, ojo, porque muchas veces creemos, que sabemos, muchas veces creemos, no te aferres a una idea, siempre pregunta, por qué y para qué, por qué y para qué, tampoco te quedas en el por qué, por qué y para qué, esa es la base del conocimiento, esas dos preguntas, son las bases del conocimiento, ok, tronaste con el novio, para qué, debe haber un para qué, hay que encontrarlo, claro, ¿cuál es la mejor pareja? Uno mismo, la que sigue, ok, no, no te creas eso, eso es broma, ok, ya se la creé, se quedó en el creer, verdad, me tuvo fe, pero si ella conoce, el proceso, de las relaciones humanas, va a decir, no Pedro, estás en un error, eso te lleva a frustración, porque si tú veniste a ser feliz, entonces, ¿cómo me dices que a la que sigue? ¿te fijas? o sea, aplica esto siempre, en todas las áreas de tu vida, por supuesto, en el negocio de bio, por supuesto, en el negocio de bio, aplícalas, vas a ver cómo te vas a relajar, vas a ver cómo vas a entender tus emociones, y una vez que las entiendas, si dices, ok, yo ya sé, pero quiero seguir quedándome con mi coraje, estupendo, no hay bronca, pues quédate con él, pero consciente, yo sé que esto me está dañando, pero decido no dejarlo, está bien, no lo dejes, pero consciente, en el trabajo igual, hay quienes dicen, es que yo sé lo que tengo que hacer, pero decido no hacerlo, está bien, pero consciente, consciente, la única bronca, es que lo que tú hagas, o dejes de hacer, nos afecta a todos, pero ni hablar, si es tu decisión, pues adelante, yo veré cuáles son mis medios, para que no me afecte, lo que tú estás haciendo, ¿de acuerdo? y hay veces que nos queremos quedar con emoción, está bien, quédate con emoción, es así, pero entiéndela, y quiero decirte, que no hay nada, nada, en este mundo, y en este planeta, bueno, y no hay nada, en este mundo, y en este planeta, malo, todo es un juicio, que tú haces, de todo lo que pasa por tu vida, solamente pregúntate, ¿por qué? y luego pregúntate, ¿y para qué? ¿hacia dónde voy? ¿de acuerdo? pégate más, lo más que se pueda, por favor, a esa frecuencia, a esa frecuencia divina, Víctor, tienes por ahí lo de, ¿sí está Vica ya? A ver, escucha eso, si puedes conservar la cabeza, cuando alrededor, todos la pierden, y te echan la culpa, si puedes confiar en ti mismo, cuando los demás, dudan de ti, pero al mismo tiempo, tienes en cuenta su duda, si puedes esperar, y no cansarte de la espera, o siendo engañado, por los que te rodean, no pagar con mentiras, o siendo odiado, no dar cabida al odio, y no obstante, no parecer demasiado bueno, ni hablar con demasiada sabiduría, si puedes soñar, y no dejar que los sueños, te dominen, si puedes pensar, y no hacer de los pensamientos, tu objetivo, si puedes encontrarte, con el triunfo, y el fracaso, y tratar a estos dos impostores, de la misma manera, si puedes soportar, el escuchar la verdad, que has dicho, tergiversada por bribones, para hacer una trampa, para los necios, o contemplar destrozadas, las cosas, en las que habías dedicado, tu vida, y agacharte, y reconstruirlas, con las herramientas, desgastadas, si puedes hacer un hato, con todos tus triunfos, y arriesgarlo todo, de una vez, a una sola carta, y perder, y comenzar de nuevo, por el principio, y no dejar escapar nunca, una palabra, sobre tu pérdida, y si puedes obligar, a tu corazón, a tus nervios, y a tus músculos, a servirte en tu camino, mucho después, de que hayan perdido su fuerza, excepto la voluntad, que les dice, continuar, si puedes hablar, con la multitud, y perseverar en la virtud, o caminar entre reyes, y no cambiar tu manera de ser, si ni los enemigos, ni los buenos amigos, pueden dañarte, si todos los hombres, cuentan contigo, pero ninguno demasiado, si puedes emplear, el inexorable minuto, recorriendo una distancia, que valga, los 60 segundos, tuya es la tierra, y todo lo que hay en ella, y lo que es más, será su nombre, hijo mío. ¿Quién escribió esto? ¿Saben? Lo escribió Kipling, Kipling, escribió una novela, que pensamos que es para niños, se llama, el libro de la selva, ¿lo han visto? ¿lo han leído? ¿o han visto la película, que sale Mowgli, y Bagheera, ok? No es para niños eso, Kipling, pensaba en, en otra dimensión, y eso lo escribió, ahora, ya bien, pero para yo ir, hacia algo, hacia ese pensamiento, ¿de dónde surgirá, ese pensamiento? ¿de una proyección? En nuestro idioma, es un poquito difícil, de entender esa proyección, en el idioma inglés, es un poquito más fácil, porque le llaman dream, pero dream, en español, es sueño, y la connotación de sueño, en México, es como, es decir, es algo, imposible, como, como algo imposible, sin embargo, no señores, miren, es que yo siento, que lo imposible, no existe, cuando el sueño, está definido, ¿se acuerdan, de aquella canción? No, a ver Vicky, puedes aventar aquí, a ver, si ustedes la saben, síganla por favor, síganla, vamos a apagar la luz, para que no les dé pena, con fe, lo imposible, soñar, al mar, combatir, sin temor, triunfar, sobre el miedo, invencible, en fin, cierra los ojos, para que no te vean, soportar, el dolor, el dolor, amar, amar, la pureza, sin par, buscar, la verdad, el error, vivir, con los brazos abiertos, creer, en un mundo mejor, es envidiar, la estrella alcanzar, no importa, cuán lejos, se puede encontrar, luchar, por el bien, sin dudar, mi temer, y dispuesto, al infierno, a rastrear, si nos deja el deber, y yo sé, que así, logro ser fiel, a mi sueño ideal, estará, mi alma en paz, al llegar, de mi vida, al final, y será, este mundo mejor, su boquiel, despreciando el dolor, lucho, hasta el último aliento, por ser, siempre fiel a tú, ideal, ideal, ok, y la bronca, es que nos quedamos en la fe, vamos con el conocimiento, vamos con el conocimiento, sabiendo que, que no hay sueño imposible, porque no lo hay, créeme lo que no lo hay, todos los imposibles, se han roto hasta el momento, o no quedamos que, tú tienes la misma frecuencia, del ser, y en la frecuencia del ser, tú crees que hay imposible, quien lo logra, y quien logra los imposibles, marca historia, quien ha roto los récords, marca historia, quien ha llegado más lejos, marca historia, quien ha subido más alto, marca historia, y, y es más, les llegamos a llamar héroes, ¿se acuerdan? ¿tu principal héroe, quién debería de ser? el tuyo, pues tú, tú, yo creo que, que ahí es donde debemos de enfocarnos, tú héroe, y cuando alguien, fuera de ti, te lo reconoce igual, entonces es algo sublime, cuando por ejemplo, en tu casa, para tus hijos, tú llegas a ser, el héroe, pues ahí si ya no tienes con qué pagar, ese tipo de satisfacciones, porque hiciste más allá, pues, más allá de lo que tenías que hacer, no porque les hayas dado buena escuela, eso es tu obligación, eso ni siquiera es, ni siquiera debería de ser un sueño, es una obligación que tienes como padre, pues, pero, pero más allá, y que digas, a ver, ¿qué estoy haciendo por, por esa trascendencia? y a lo mejor, ni siquiera te lo dicen nunca, pero pues es una frecuencia, ¿no? Vic, ¿tienes la otra? Estas sí se la saben, sí se la saben, ¿cómo no? Síganla, ésta sí, échale volumen, Vic, para que no se escuche, como estamos cantando, y no hay por qué temer, del que dirán, las respuestas, vienen de tu corazón, y la pena y el dolor, se irán después, Vigo cuatro surge en ti, con la fuerza de vivir, de tus miedos dominar, y el fracaso superar, y si la fe te abandonó, busca dentro tu valor, la verdad saldrá a la luz, ese héroe eres tú. Eres tan largo, el camino por la noche, si no tienes un amigo, en quien confiar, tanto amor, tienes dentro de tu ser, que la soledad de ayer, no volverá, entiéndelo, entiende la letra, mío cuatro surge en ti, con la fuerza de vivir, de tus miedos dominar, y el fracaso superar, y si la fe te abandonó, busca dentro tu valor, la verdad saldrá a la luz, ese héroe eres tú. Dios sabe cuál es tu gran sueño, pero tienes que luchar por él, y el fracaso superar. Que el día de mañana, serás, héroe también, mi o cuatro surge en ti, con la fuerza de vivir, De tus miedos dominar y el fracaso superar Y si la fe te abandonó, busca dentro tu valor La verdad saldrá a la luz, ese héroe eres tú Ese héroe eres tú Ese héroe eres tú Ok, si lo entendiste, o sea, y si la fe te abandonó Busca dentro tu valor, entiéndelo, entiende Conoce de qué estás hecho, conoce la esencia No la esencia, no los valores que te dieron tus padres Que esos son bastante respetables, pero ese es un condicionamiento social hasta cierto punto No, no, tu esencia, tu parte de ser El que no te lo pueden dar porque ese otro padre te lo dio antes Entiéndelo, entiende esa esencia y ahí no hay No hay defectos Es una imagen inmaculada porque es a imagen y semejanza Yo espero Que estas dos horas hayan sido claras en cuanto a la emoción Porque después de lo que vimos aquí, no puede salir con que Ay, me deprimí, ay, me enojé No señores, o sea, hasta dónde está la emoción en tu decisión Desde tu ser interno Vas a salir allá afuera Y la gente no te va a creer Y la gente se va a reír de ti Porque así es el sistema Porque para eso estamos hechos en nuestra estructura social Pero tú determinas Tú determinas Cómo vives esos rechazos que vas a tener de parte de la sociedad Y cómo vas a trascender Tú determinas en dónde vas a flaquear y en dónde no Tú determinas en dónde vas a aventar la toalla y en dónde no Depende de qué es lo que quieras lograr y el sueño hacia dónde quieres ir Depende de qué quieres dejar en este mundo Me decía Esmeralda Me decía Papá, es que tenemos que dejar un mundo mejor que el que encontramos Y eso es fuerte pues Eso es realmente fuerte Cuando dice esa canción Bio4 surge en ti Bio4 no es la empresa Bio4 Es un estilo de vida Es una forma de vivir Una forma de pensar diferente Yo no sé si Si haces una retrospectiva De cómo pensabas y cómo actuabas Antes de involucrarte No de inscribirte De involucrarte en bio Es un poquito diferente como actuabas Pero bueno El condicionamiento que hace la sociedad Te va a volver a jalar hacia la sociedad ¿Qué cambias? ¿Qué estás dispuesto a cambiar? ¿Y para quién quieres tú Vivir, trabajar, ser exitoso? Te lo dije Al final de cuentas son decisiones personales Y es estupendo La única bronca es que lo que tú hagas O pienses Nos afecta a todos Afecto mariposa Le afecta al universo Le afecta a todo mundo Por eso es tan Peligroso Escuchar canciones Porque hay canciones que te pueden Programar Y reprogramar Y hay canciones que te pueden Llevar a mejorar Pero también hay canciones Que te pueden tumbar No sé Por eso es tan peligroso Ver la televisión Si no tenemos claro Si no entendemos Si no conocemos Y nos quedamos en creer Yo creo que las noticias Me van a ayudar ¿Para qué? ¿Para qué? Pues conciencia Trabajar en conciencia Y cuando trabajamos en conciencia Lo entendemos Señores Yo espero que se hayan llevado El día de hoy Un granito Que pueda germinar Dentro de esa conciencia Para determinar Sus emociones Sus actitudes Y de aquí en adelante Considera Si tú te enojas Si tú te entristeces Si tú gozas Si tú estás feliz Fue una decisión Una decisión tuya Una decisión Muy personal Si Si tú Decides Trascender Será tu imagen Será tu imagen De héroe Para ti Y si alguien más A tu alrededor Lo ve Entonces Has trascendido Entonces Empiezas a formar A otros A imagen Y semejanza También Porque tienes El poder De hacerlo Porque al final De cuentas Si quieres Conocer Y lo que me decías tú Si quieres saber Que Dios existe Es muy fácil Por la mañana Levántate Y vete al espejo Y entiende Cómo funcionas Y toma tus decisiones Las decisiones Son muy personales Señores La decisión Es totalmente personal Muchas gracias Y el fracaso Es superar Y si la fe Te abandonó Busca dentro Tu valor La verdad Saldrá a la luz Ese héroe Eres tú Pedro Muchísimas gracias Sé que me viste hoy llorar Pero vio Cuatro Me acaba de dar Algo grandioso Yo vengo de Puerto Vallarta Mi hija viene de Alemania Y la otra de Villahermosa Y estamos unidas En vio cuatro Estamos naciendo aquí En Medicio Muchas gracias Gracias a todos Gracias Saludos a toda la república Saludos a todos Paulina Saludos Gracias Dios Y el fracaso Surge en ti Con la fuerza De vivir De tus miedos Dominar Y el fracaso Superar Y si la fe Te abandonó Busca dentro Tu valor La verdad Saldrá a la luz Ese héroe Eres tú Dios sabe Cuál es tu gran sueño Pero tienes que Luchar por él Vencer Que el día de la mañana Serás Serás Héroe También Oh 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 Dio cuatro Surge en ti Con la fuerza De vivir De tus miedos Dominar Y el fracaso Superar Y si la fe Te abandonó Busca dentro Tu valor La verdad Saldrá a la luz Ese héroe Eres tú Ese héroe Eres Tú Ese héroe Eres Tú